Bueno, la actividad de mañana va a consistir en un rosario para hombres que está organizado por laicos, sería. No es por ningún movimiento de la parroquia, sino totalmente por laicos. Y el rosario es un rosario que nos unimos a una organización mundial, que lo va a estar realizando todo tipo de hombres en más de 40 países, con la intención de revalorizar el lugar del hombre en la sociedad, manifestar públicamente que los hombres también rezamos, y también hacer pública nuestra fe seria ante la creciente apostasía, es decir, ante la creciente renuncia a la fe, poder hacer también una manifestación pública de nuestra fe, ya que como laicos estamos llamados a llevar la fe al orden público también. Esta actividad se va a estar desarrollando mañana, pero el mismo día en diferentes países. Diferentes partes del mundo se va a estar realizando en diferentes horarios, pero mañana, 8 de octubre, ya que hoy 7 de octubre es el día de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires va a estar realizándose mañana a las 11 de la mañana, y acá en San Carlos nos vamos a reunir en la Plaza San Martín, a las 3 y media de la tarde, están invitados todos los, todo tipo de hombres. Claro, pueden participar de cualquier edad, no importa eso, pueden ser menores, mayores, eso no hay problema. Sí, todos los hombres de la comunidad están invitados. ¿Va a ser en Plaza San Martín frente a la parroquia? Frente a la parroquia, sí. ¿Cuánto tiempo durará la actividad? ¿Cuáles son? Como mucho durará unos 40 minutos. 40 minutos y los principales ejes van a ser estos. Va a ser el rezo del Santo Rosario. Sí, justamente por estas intenciones que mencionaba al comienzo. Bueno, la idea de generar estas actividades dentro del grupo también tiene que ver con que la comunidad se sume. Ya hemos tenido en otras oportunidades aquí difundiendo Conservación a María y demás. Claro, eso es por otro lado, eso sí es más propio del grupo en el que estamos integrando nosotros, pero esto lo organizamos todos los hombres de la parroquia, sería estar invitados, no parte de nosotros la invitación, sino de otros hombres que nos hemos reunido y hemos propuesto esta invitación. En realidad, la propuesta surgió dialogando con otro muchacho que está a cargo de otro grupo, que es el grupo Fuego Santo. Nos pusimos de acuerdo y decidimos realizar la invitación. ¿Y cuántos hombres forman parte por ahí de lo que fue la organización de este evento acá? Esto seríamos cuatro o cinco hombres que dimos pie, sería, a solo presente acá, sería. Pero esto, como te repito, es algo a nivel mundial, sería, que nosotros como que lo encabezamos para que se pueda realizar acá en San Carlos. Bueno, hacemos la invitación entonces a todos aquellos que se quieran sumar, tres y media de la tarde, mañana, este Rosario Mundial de Hombres. En Plaza San Martín, frente al Tempo.